Bueno ya estoy llegando, estoy llegando aquí al Estadio Azteca Espero, espero que el triunfo de la América La última vez que vine a una final, perdió, fue contra Tigres A otra final también que vine a contra León, perdió, también esa final Solamente he venido a una final en la que ha ganado el América Disfruten por favor esta crónica tanto como yo lo voy a disfrutar Porque sé que va a ganar el América Y serán testigos de eso al igual que yo Así que acompáñenme a esta bonita mejor crónica 7-18 Empieza 8 y media Pero ya me ha pasado, imagínense Imagínense, fui a un partido en donde jugó Portugal contra México Llegué tarde Vine a una final hace tiempo Llegué tarde, no puedo llegar tarde güey Aparte es la crónica ¿Es aquí? Consiguieron boletos o bueno, tarjetas, tarjetas para el palco Y miren aquí está todo en donde hay un wingstop, hay un parolito Y el palco es en la parte de arriba Entonces es súper bien Vine con total Y esto pues no, no es No me pagaron absolutamente nada para que dijera esto Pero la gente se agradece bastante Porque sin eso pues no hubiera podido estar acá ¿Cómo estás? Y luego pues ya entras por acá Y están los palcos Cada uno tiene las cosas que el dueño quiera Y esta tiene como una pequeña sala Tiene ahí mesero Aquí pues es muy difícil de entrar Pero está bastante cómodo la verdad Tiene baño, tiene baño Creo que eso es lo mejor O sea, tiene baño dentro del palco Aquí está el del total Y Ya saben Hasta aquí afuera tienen su hielera nada más Viste el baño Y vean a la mierde, cerazo ¿Cómo estás? ¿Vieron aquí? ¿Todo chido? Aquí está como la sala Así Y Aquí está Desde aquí vamos a ver a la América Ya salió Ya salió el América A calentar Ya Los que están De ese lado Son los que van de Bancas Porque nada más Me juegan Pelotean Pero No alcanzo a ver ¿Cuántas copas tenés? Amigos Estoy muy nervioso Muy muy nervioso Las últimas dos finales A las que he venido Ha perdido el América Ojalá no vea otra de estas Mateo Zurrúy ¿Eh? ¿Qué vale? Mateo Zurrúy Vamos a ver a quién le gritan más No mames Híjole Le chiflaron Le chiflaron ¿Viste? Venga ¡Venga! ¡Venga Bruno! ¡Venga Bruno! ¡Venga! ¡Venga Bruno! ¡Venga Bruno! Que vengan chupados Roger Metemos 10 Con Roger solito ¡Y el Piojo! ¡Venga Bruno! ¡Venga! Yo pensaba que iba a ir a la banca el Piojo No sé Güey ¿Qué pasa? Pues A ver Ojalá Ojalá Le vaya bien al AMEN ¡A huevo! ¡Brasil! ¡Decime! 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 Estoy muy, 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 muy muy nervioso Estoy con frío O sea, si hace un poquito pero estoy, estoy temblando ¡Vamos! ¡Vamos a América! ¡Esta noche! ¡Venga! ¡Mientras está el himno! ¡Cachense! ¡Cachense el baladiño! ¡No estamos saliendo! Y ya está a punto de llenarse el estadio. Había mucho tráfico en Tlalpan, pero ya está... ¡Venga! ¡Venga! ¡Viene Lainez! ¡Viene entrando! ¡Viene entrando! ¡Viene! ¡Está solo! ¡Pero sí! ¡Claramente! Lainez me gusta mucho cómo juega y su cara. Y viene el grito, ¿no? Miren, ahí les va otra cosa que pensé sobre el grito. Y había dos cosas que yo hacía antes y decía, no tienen nada de malo. Ahí les va cuál es el problema. No tiene absolutamente algo que ver el tema de que si es un grito homofóbico. Sino que venir al estadio y gritar, puto, por cada... O sea, hay niños, güey. Hay señoras, hay gente. Vienes en familia. Y que escuches al diálogo, puto, puto, puto. Sí, es un estadio, pero, güey. ¡No, no, 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 no! ¡Venga! ¡Buena, güey! ¡Buena, buena! ¡Uy! Fuera del lugar, pero Curso Azul está más ofensivo en seis minutos que lleva. ¡Árbitro justo! Y bueno, la América con su primer, su primer balón parado cerca del área, tres cuartos. ¡Mucho bonito! ¡Qué es, ayacido! Ahí está, ahí está, ahí está. No hay nadie, no hay nadie. ¡Sí! ¡Pero sí! ¡Bar! ¡Hola, padre! ¡Ah, no seas, mamón! ¡Viva, güey! Y así, con cinco jugadores que no estaban en el área, rematan. ¡Cómo! ¡Te rebanco! ¡Te rebanco, Marche! La Cosco Army, te rebanco. ¡Viene el águila, viene el águila, viene por la banda! ¡Dos se acercan! ¡Dos se acercan! ¡Regate, regate, regate, regate! ¡Va a mandar el centro! ¡Va a buscar un tiro de esquina! ¡Se mete en el tiro de esquina! ¡No hay nadie la ayuda! ¡Va a retrasar! ¡No! ¡Va directamente al área muy mal centro! ¡Vale, Nesaz! ¡Ah, ah, ah! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡No! ¡Ahí estaba! ¡La madre! ¡Está, está, 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 está! ¡No mames! ¡Eres pendejo! ¡Estás mamaditas en tu casa, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está también, bien! ¡Arbitro justo! ¡Ay, no sé, mamón! ¡Cómo mames! La verdad es que el América ha tenido más oportunidad que el Cruz Azul, pero se le traban las patas. El Cruz Azul no ha tenido, pero ha tenido la más clara, una, que casi es gol. ¿No ha tenido lo que lo ha tenido? Vamos. Todo bien, todo bien. ¡Otra vez! ¡Otra vez, marquesinas! Fuera del lugar, pero de todos modos, güey. No mames No El partido está muy No sé O sea, aburrido sí, pero como que Todos están Midiendo al rival Están como Yéndose tranquilo porque tampoco quieren descuidar atrás Qué partido más aburrido No sé No sé cómo llegaron a la final Cruz Azul y América Así, haz una bien Una bien, güey, una, una Una, una Bien, chingada madre Conchito Expulsalo, árbitro Expulsalo ya Un paro Pumas va a estar en su casa Diciendo, no mames que estos güeyes Nos ganaron Termina el primer tiempo Un primer tiempo Buenísimo Como el Rigua en 2018 Imagínense Muy malo Muy malo Muy malo Yo no sé O sea No sé dónde quedó la América Contra Pumas O sea No sé dónde quedó Ese América Tampoco el Cruz Azul Ha hecho una Yo estoy muy sacado de onda Con el partido ¿Cómo estás? Y pues ni modo, ni modo Ojalá se ponga mejor Hubo gente que pagó Tres mil pesos Por un boleto Madre santa Tres mil Hubo gente que pagó Diez mil No mames Diez mil por esto Dale, dale, dale Amé Mira América Mira América Eh, Lainez Ahora nos toca ver a Lainez Qué bonito Ver a Lainez Aquí cerquita Mira, oh chiquita Lo bueno es que ya tienes 18 Ay, mira, ahí viene El Amé Falta La primer falta Al Segundo 25 Uy, güey Iban Iban solo dos De Cruz Azul Gracias a Dios Andan mal todos Nato sigue en cancha Todos siguen en cancha Venga papi Buena Llega No mames Mamón Venga, venga Eh Ah, no es amarilla No mames No mames Que no va a ser amarilla Es neta No mames No mames Que no va a ser amarilla O sea, lo agarra Verga No, qué pocos huevos, güey No mames Uy, cómo no va a ser amarilla, güey Intencionalmente le está agarrando el pie Porque van en contra No seas mamón Que No mames No mames En el primer tiempo No marcaron un penal No lo revisan con el bar Ahorita marcaron una pasta que sí era Pero era amarilla Qué pocos huevos Con qué esto se siente jugar contra el América, eh Uy, ahí un putazo, eh Que no lo revisan en el bar Uno del América no vi quién Le metió un izquierdazo A un jugador del Cruz Azul Que es expulsión Ahí Ya era la expulsión del del Cruz Azul Antes Y luego la expulsión del del América Pero a mí me parece Que no se va a usar el bar En nada Creo que es una instrucción En cambio No va a seguir ni de pedo Ni de pedo va a seguir No seas mamón, güey Se le dobló el tobillo horrible Aquí en los palcos hay teles No en el nuestro La tele de nuestro palco está adentro Pero ahí hay teles Y vemos la repetición ahí No seas mamón, güey Uribe entra No tanto por el ánimo Del director técnico Sino porque pues Se lesiona Se lesionó Uribe Sí, falló penal Pero es de los mejores jugadores De la liga, güey Es muy bueno Y se chingó O sea Ni de pedo Va a estar para el partido De 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 la final Venga, venga, venga Ganas, ganas Bien, bien, bien Ok Ok Pero déjalo Pero si le alcanzabas Te lo juro que le alcanzabas Bien, 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 bien Bien, bien Van tres a la área Van bien, van bien Mano, pero bueno La que te meto por el ánimo No se escucha cabrón Esta noche Están metiendo más pata Están pegándose más El fútbol sigue igual de culero Pero Pero la verdad Es que ya le pusieron Más emoción Una, una bien Una bien Venga, la rehabilitación Está del culo Para los dos Renato, Sean ¿Cómo le mandas un pase? Se le voy a estar atrás Ay, no seas un mamón No seas un mamón Va a tener que hacer otro cambio Se va Roger Y entra Cecilio Puta O sea, todos los poderes de la América Son buenísimos Nada más hace falta Que salgan con ganas De ser buenísimos Es súper encarador Va a, o sea Va a sacar algo diferente Confío en Cecilio Mano Buen mano Mano de uno de la América Clarísima Ay, no la marcó La mandala No mames Pero Cecilio Entró muy chingón De todos los que han entrado Cecilio Bien Nadie se le movió Ey O sea Isa Isa Para el árbitro Es amarilla Y la otra Donde Va de cara a la portería Y le agarra el pie No es amarilla Que la Que la agarró Herrera Güey Está afuera Pues sí Ey Ay Ay Un putazo Cabrón O sea Sale el balón Sale el balón Y no dice Para dónde es El saque Herrera la agarra A 10 centímetros Fuera De su área No mames Y ahora El saque dice Que es al revés No mames Es que mal arbitraje Güey Pero qué malo Güey Y una lástima Porque este güey Es muy bueno Pero hoy No mames No mames No mames No mames No mames No mames No la madres Es ría Güey Güey Qué bien Marchesin Güey Güey Es que Renato Es cabrón Sí Sí Oh no Campeón Hola Qué buen Remate Pésimo Arbitraje Para los dos Hola Y ya están aventando cosas Un partido que acabó bueno Acabó O sea Acabó a los últimos 3 minutos Pero bueno Nos vemos aquí en la próxima crónica Ahorita nos vamos a ir a madrear con los de la azul Porque No pues ya acabó Estuvo buena la suite Estuvo muy buena el palco Ojalá si hubiera estado el partido Ni modo hermanos Los camapes estaban buenos Estaba muy buena la comida El servicio Denle like si ustedes quieren que haga la mejor crónica De la final 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 Perdón tuve que parar la grabación Ya ahorita hay un poquito de tráfico Ya voy a salir Y pues bueno Recuerden que todos los días estoy en Nuno Live 6 de la tarde Ahí platicando con ustedes Además Hay un sorteo en Twitch Para que ustedes se suscriban Y todos los suscriptores Estarán participando Para ganarse un Playstation 4 De Navidad El 20 de Diciembre Es el último día Bueno es el día del sorteo Así que Pues nos vemos El domingo El domingo Si el domingo Para la mejor crónica Que sigue Dale Cuídense mucho Muchas gracias Mucho gusto Ra